Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia de forma respetuosa le solicito archivar el proyecto de ley que nos convoca teniendo en cuenta las razones jurídicas y políticas que ya han sido expresadas en este escenario y en particular por cuanto adolece de tres vicios materiales o sustanciales como paso a señalar En primer lugar, el proyecto de ley introduce una discriminación en la Constitución Tanto a nivel nacional como internacional, se entiende que un acto es discriminatorio cuando se basa en un criterio sospechoso o prohibido como aquellos relacionados con las características inmodificables de la personalidad y tiene por efecto privar el del disfrute de un derecho humano En el presente caso, el proyecto de ley introduce en nuestra Constitución un trato diferente entre las familias compuestas por personas del mismo sexo y aquellas integradas por personas de sexo diferente y lo hace con base en la orientación sexual de sus integrantes el cual es un criterio de diferenciación prohibido tanto por la Corte Constitucional Colombiana como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos teniendo por efecto privar del derecho fundamental a constituir una familia a vivir en situación de dignidad y a desarrollar su personalidad a un sector de la población Ahora bien, este trato diferente carece de justificación Ya lo han dicho acá científicos sociales y expertos en la materia que no hay evidencia empírica sobre la falta de idoneidad en general de las personas con orientación sexual minoritaria para cumplir con los roles de protección y respeto de los padres y las madres Por lo anterior, tenemos un trato diferente basado en un criterio de diferenciación prohibida que tiene por efecto privar a las personas de conformar una familia y disfrutar de su dignidad humana Eso es una discriminación tanto para el derecho interno como para el derecho internacional Con base en lo anterior para el Departamento de Derecho Constitucional del Externado la propuesta legislativa que se debate implica en sí misma un hecho discriminatorio parlamentario que busca excluir a las personas de orientación sexual diversa de la posibilidad de aplicar para la adopción haciendo abstracción de sus capacidades físicas, intelectuales, materiales y psicológicas que en últimas son las características del individuo que realmente garantizan la idoneidad para asumir la guardia del cuidado a un menor En segundo lugar, irónicamente el proyecto en cuestión viola los derechos de quienes pretende proteger es decir, viola los derechos de los niños Al respecto, debe recordarse que un principio constitucional imperativo es la protección prevalente de los niños y las niñas uno de los derechos que se derivan de ahí es el derecho a tener una familia Pues bien, la propuesta legislativa también ocasiona la reducción irrazonable de las opciones de los niños sin familia para acceder a una pues excluye tanto a las personas solteras como a las personas con orientación sexual diversa para postularse al procedimiento de adopción Esa exclusión, ya lo han dicho acá es desproporcional e irrazonable porque no se funda en razones objetivas o verificables sino en prejuicios en consideraciones arbitrarias como que la única familia idónea para criar a un menor es la compuesta por heterosexuales Es importante recordar en este foro porque siento que no ha quedado claro que la Corte Constitucional nunca autorizó de forma generalizada un derecho a adoptar en las parejas o personas homosexuales es decir, la Corte Constitucional nunca concedió el derecho de aquella minoría a que recibieran en adopción niños o niñas en realidad lo que hizo el alto tribunal fue prohibir que se discriminara a tales individuos por motivo de su orientación en el trámite de adopción que es en donde se debe evaluar en concreto y no en abstracto la idoneidad del sujeto para desempeñarse como padre Por lo tanto, la verdadera protección del niño se verifica en el trámite que realizan el ICBF y los jueces de familia y no en estos escenarios de deliberación democrática Por lo tanto, el proyecto de ley desconoce el interés superior del niño pues descarta a priori y sin ningún soporte empírico la potencial idoneidad de todo un porcentaje de la población nacional para asumir el cuidado y brindarle amor a menores que curiosamente fueron abandonados por personas heterosexuales En tercer lugar, el proyecto de ley desborda los límites materiales del poder de reforma constitucional Todos sabemos que un referendo constitucional es una manifestación del poder derivado del constituyente es decir, ni siquiera con la intervención del electorado una propuesta como la que nos convoca tiene la fuerza jurídica suficiente para transformar un referendo en un acto constituyente, primario o originario El referendo constitucional entonces está limitado por varias reglas entre las que se encuentra la provisión de sustituir nuestra constitución y se entiende que la constitución se está sustituyendo cuando desconoce los pilares fundamentales del modelo político que se concibió en el 91 Pues bien, senadoras y senadores uno de los pilares fundamentales son los derechos fundamentales el derecho a la igualdad el derecho a tener una familia el derecho a desarrollar libremente la personalidad y con este proyecto de ley ustedes están desconociendo o vulnerando esos derechos fundamentales y debemos recordar que en esos eventos al desbordarse los límites sustanciales del poder de reforma la corte constitucional tiene potestad para eliminar del ordenamiento ese tipo de manifestaciones normativas como ya lo ha hecho y vale la pena recordar que ese fue el caso de lo que llamaban el marco jurídico para la paz o del equilibrio de poderes En segundo lugar el poder de reforma también está condicionado por la realidad colombiana Es decir, acá se ha dicho que la democracia es libre e ilimitada lo cual resulta falso a la luz del modelo constitucional del 91 porque sólo se puede llevar a cabo dentro de los límites del poder de lo fáctico y el poder de lo fáctico es que la mayoría de las familias en Colombia no están conformadas por un papá por una mamá y por unos hijos De acuerdo con los estudios que hay al respecto como la encuesta nacional de demografía el 65% de los tipos de familia no se encajan en el prototipo que nos quieren imponer mediante referendo y de hecho sólo el 35% de los hogares colombianos se acoplan al modelo de papá y mamá Esta realidad, señores senadores y senadoras no sólo debe servir de norte para su actividad legislativa sino que también condiciona los alcances de su potestad normativa Ustedes no pueden desconocer esa realidad Entonces, uno de los grandes aprendizajes de las guerras mundiales es que no toda decisión es justa por haber sido democrática y el poder legislativo en este caso debe velar por mantener el orden jurídico y político respetando los derechos de todo protegiendo los derechos de los niños y evitando desconocer y humillar a personas que históricamente han sido discriminadas En esos términos, insisto señores senadores en nombre del Departamento Constitucional de la Universidad Externado de Colombia le solicitamos archivar el proyecto en discusión Muchas gracias